La víctima más reciente por antivirus fue una paciente de 55 años de la provincia de Herrera, quien falleció este martes por complicaciones respiratorias. El director nacional de promoción de salud indicó que la institución continúa orientando a la población, especialmente a dueños de fincas y lotes para que mantengan sus predios limpios con el propósito de combatir la proliferación de ratones y evitar más contagios por antivirus. Que ahora que se acaba la estación lluviosa y viene la estación seca, hay muchas personas que emigran hacia el interior, los muchachos están de vacaciones. Por supuesto el llamado es muy enérgico a que todas las personas que han tenido casas cerradas en estas provincias, que ahora las van a abrir, las van a empezar a limpiar, lo hagan con extremo cuidado. Más que barrer, preferimos baldear y por supuesto recomendamos el uso de tapabocas. En el 2013 a nivel nacional se registraron 22 casos de antivirus y 4 defunciones. Este año ya van 37 casos y 2 defunciones. La mayoría de los pacientes son de Los Santos, también hay reportes en Herrera, Veraguas y Cocle. Caira Saldaña, TVN Noticias.